NOOOOOO Acepto el desafío de la John, de Fisi y del Negro de Arai Así que mis nominados son Lisandro López, Magalee Aravena y Mario Suárez Dale AY LA PASIÓN CIRVÉN Primero quiero agradecer a Valerio Romano, a Martin Angan y a Michael Skluevago por las nominaciones. Como viste ayer, he hecho la parte más importante, que es la nominación. Y ahora, la parte más divertida para ti. Quiero nominar tres más personas, que son Luisao, Skonsulta y Lázaro Makovic. ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.